Bueno, entonces lo he dicho, dice, un procesador sin segmentación 330 nanosegundos, hacer una instrucción, para procesar una instrucción. Con respecto a este procesador, calcular la aceleración que se obtiene en los dos siguientes casos. Primer caso, un procesador A dotado de una segmentación de seis etapas, es decir, un procesador A que en lugar de ser, como en el caso anterior, los 330 nanosegundos, aquí tenemos seis etapas, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis, creo que son estas. Consumiendo cada etapa al mismo tiempo, lo lógico de un procesador segmentado, y cada etapa tiene una sobrecarga de 11 nanosegundos, álvaro. El hecho de pasar de un procesador no segmentado a uno segmentado, lo que hay que hacer es partir las etapas. Ya, pero el hecho de partir las etapas, como tenemos que cerrar caminos y cerrar recursos, implica una recarga de tiempo. Entonces, en este caso me dice que es de 11 segundos cada etapa. Con lo cual, si antes teníamos 330 nanosegundos, y eran seis etapas, 5 por 6, 30, 30, 35, 55 nanosegundos, es el tiempo que yo tardo en volver un no segmentado en segmentados. Si yo pudiese, sin ningún tipo de penalización, yo aquí tendría 55. Si en el caso me dice que tengo una recarga de 11 nanosegundos por etapa, con lo cual va a querer decir que van a ser 55 más 11, 66 nanosegundos. Con lo cual, cada una de estas etapas van a ser 66 nanosegundos. Con lo cual, el nuevo procesador va a tardar en hacer toda la instrucción 66 nanosegundos por 5. Lo que hemos dicho antes, ¿no? El barco de Panamá, si tarda 10 horas, sí, pero por el hecho de ponerle a abrir y cerrar las compuertas, ya va a tardar un poco más de tiempo. Entonces, claro, él va a tardar más tiempo en pasar el canal de Panamá de extremo a extremo. Sí, pero cada 66 nanosegundos va a salir un barco. O sea, el rendimiento del canal de Panamá va a aumentar. Un barco no va a pasar más rápido, pero el canal de Panamá va a tener un mayor rendimiento. Entonces, en este caso estamos hablando de 66 por 5, 6 por 5, espera, entre 6 etapas o es por 6. Sí, sí, sí. Si no se vea un... 6 por 6, 36, llevamos 3, 6 por 6, 36, y sí, 39. Si no me equivoco, ahí sí. Entonces, el nuevo tiempo que va a tardar el sistema va a ser 396 nanosegundos. Eso va a ser. Ahora bien, me está preguntando, ¿eh? Que con respecto a la aceleración, no me está diciendo cuánto va a tardar en producirse una instrucción, que va a tardar 396 segundos con respecto a los 330 que eran antes. Va a tardar más tiempo. Pero, ¿cuántas instrucciones voy a poder sacar yo por segundo, por así decir? Yo voy a sacar aquí, voy a terminar una instrucción, una instrucción, 66 nanosegundos. Es decir, no sé ni cómo decirlo, ¿no? Pero bueno, cada instrucción, cada 66 nanosegundos, una instrucción. Y en un procesador no se ha inventado... Cada 330. Cada 330. ¿Cuánto es el tiempo? El rendimiento que yo he ganado, el rendimiento va a ser 330 dividido por 66, pues no sé lo que salga. Lo que salga, que lo tengo hecho, pues me sale 5. Me sale un aumento de rendimiento de 5. 5 veces más rápido va a ser este procesador segmentado que el otro. Primer inconveniente de los segmentados, lo que hemos dicho, que no es coger el tiempo total y dividir por el número de etapas, sino que hay una pequeña penalización. Primer elemento. Segundo, otro grave problema con que nos encontramos, problema en los segmentados, que no vale coger y decir una instrucción o segmentado a 330, lo divide en 6 etapas exactamente iguales y el tiempo total es lo que sea. No, realmente, las diferentes fases que hay, que están en el aspecto teórico, vemos en cuáles son las fases y las etapas en las que se dividen las instrucciones, la de búsqueda, de ejecución, de codificación, no son etapas homogéneas. No tardan lo mismo todas. Entonces, en este segundo caso es un ejemplo de esos. Y un procesador B con una segmentación también de 6 etapas, bien vale. Consumiendo cada una de ellas, cuidado, 35, 25, 45, 45, según 45 y 35. O sea, ya, lógicamente, además, son etapas que son diferentes tiempos. Entonces, en esas condiciones, me dice, respectivamente, y siendo la sobrecarga por cada etapa, 11, nanose. Según 2, un 42% de las instrucciones de la segmentación son detenidas un ciclo de reloj y un 12% dos ciclos de reloj. Se nos meten aquí varios conceptos. Vamos a ir trabajándonos. Bueno, pues aparte de los tiempos. Una cosa es los tiempos de ejecución y luego vamos a analizar el rendimiento final. Vamos a ver qué pasa. Yo aquí tengo unas etapas que tendrían que ser la primera 35, 25, 45, 45, 50 y 35. Da la sensación de que el tiempo total de una instrucción de todo esto es la suma de todo ello. Pero no es así. ¿Qué ocurre? Lo que hemos dicho antes que es, en una segmentación, todas las etapas tienen que durar el mismo tiempo. ¿Y qué tiempo? El más largo. Es decir, todas las etapas de este procesador que yo tenga que hacer tienen que durar 50, 50, 50, 50, 50 y 50. Con lo cual la primera sensación que tenemos es, hosti, este sistema es más lento. ¿Por qué? Porque esta etapa que se podía hacer en 35 se va a hacer en 50. Efectivamente, el principio es más lento. No solo eso, sino que además me dice que se presenta una sobrecarga de 11 nanosegundos. O sea, que además de ser de 50, a cada uno de estos hay que meterle 11 nanosegundos de sobrecarga. Con lo cual resulta que el tiempo total que yo voy a tardar en hacer la instrucción va a ser el sumatorio, o en este caso el producto, de 6 por 61. ¿Qué no me importa? A mí no me importa cuánto tiempo tarda en pasar un barco. Hombre, al capitán del barco sí. A mí no. A mí lo que me interesa es gestionar bien el canal de Panamá. Entonces, en el canal este, yo sé que voy a sacar un barco cada 61 nanosegundos. Cosa que antes le estaba sacando, sumando todo esto. Porque tenía que sumar todos, porque mientras había un barco en un canal de Panamá no segmentado, mientras hubiese un barco dentro del canal no podía haber otro. Entonces teníamos ese problema. Entonces aquí ahora no lo vamos a tener. Entonces hemos ganado en rendimiento. Y si hubiésemos hecho como hemos hecho en este problema, diríamos que la ganancia de rendimiento es, supongo que la suma de todo esto será 330. El rendimiento sería 330 dividido por 61. Bien. Ya. Pero aquí pasa una cosa. Que además, trabajar con procesadores segmentados, y lo tenemos en el desarrollo teórico, hay que ver los vídeos, me nos va a suponer problemas. Hemos dicho antes, la característica que tiene un procesador segmentado, o que tiene que tener, es que cuando yo estoy ejecutando una instrucción, ya me estoy trayendo la siguiente. Entonces resulta que cuando yo termino una instrucción, tengo la siguiente casi terminada. La siguiente casi, casi terminada. La siguiente empezaba a atraer. Ya tengo un bloque, un buffer de instrucciones guardadas. Ya. O sea, ¿y si la instrucción que estoy ejecutando yo es una instrucción de salto? ¿De un bucle? Es decir, esta instrucción es de salto, con lo cual la siguiente que voy a ejecutar yo no es la siguiente. Ni la siguiente, ni la siguiente. Resulta que todas esas ya las tengo dentro, y no me sirven para nada. Las tengo que echar a la basura. Entonces, ahí he perdido tiempo. O sea, que todo no es ganancia. Hay cosas que hay que tener en cuenta. Además, es que hay instrucciones, lo vemos en la parte teórica, las dependencias, la RAU, la UAR, la UAP, son dependencias entre instrucciones. Si una instrucción me dice ADD, ADD, R0, R1, es decir, me suma R1 más R0 y el resultado me guarda en R0. Y esa instrucción me dice cargar R0 en R5, resulta que cuando yo termino de hacer la suma, esta está ya traída, decodificada y casi ejecutada. Es decir, el valor que yo ya he cogido de R0 no es válido, porque era anterior a este valor. Entonces, ahí tengo problemas. Entonces, ahí lo que se me hace es, se me generan paradas, stops. Entonces, es lo que ocurre. Entonces, en este caso, de este problema que tenemos aquí, repito que todos estos conceptos están explicados perfectamente en los vídeos, ¿eh? Y hay que verlos. Entonces, en este caso me dice, oye, este ordenador, parece que presenta un buen rendimiento. 330 entre 61, pero no. Porque me está diciendo, oye, que el 45%, el 42% de las instrucciones de segmentación, el 42%, lo que me meten es una detención de ciclo de un ciclo de reloj. Es decir, a veces, la instrucción que acabo de borrar aquí, ¿eh? ¿Cuál es la solución? De hacer un ADD, R0, lo que sea, cargar R0 a donde sea. Estos dos datos dependen uno del otro. ¿Cuál es la solución? Una de las soluciones es decir, ejecuto esta instrucción, detengo el sistema, o sea, tú espera, no me traigas más cosas hasta que yo termine. Deténme tres ciclos de reloj, con lo cual dejo que pasen tres etapas, ¿eh? Y ya puedo hacer, que son detenciones que tengo que hacer. Repito que lo tenéis en los apuntes. Entonces dice que el 42% de las instrucciones produce una detención de un ciclo. Y el 12% produce una detención de dos ciclos. O sea que, bueno, ¿cuánto aumenta realmente este sistema, el rendimiento? Claro, ya no vale decir 330 entre 61. Yo tengo que decir lo siguiente. ¿Cuánto es el tiempo que tardo yo en ejecutar una instrucción? Perdona, ¿cuánto es el tiempo medio que tardo en ejecutar una instrucción? ¿El tiempo medio que tardo en ejecutar una instrucción? Yo tengo que decir lo siguiente. El tiempo. El 42% de las ocasiones yo ejecutaré instrucciones de estas. O sea, 61 por 2. Es decir, yo el 42 voy a utilizar 61 por 2. Es decir, son dos ciclos de reloj. Un segundo, déjame una cosa. No quiero meter la pata y luego... Exactamente, no. El 42% es 61 por 2. Y el 12%, ¿cuántos tiempos? ¿Cuántos ciclos? Dos. Dos de detención. Y uno de ejecución de 61 por 3. Y el resto, a final de cuentas es la ley de Andal. Uno menos 0,42 menos 0,12. El resto, ¿cuánto tiempo voy a tardar yo? Un ciclo. Un ciclo que son 61. Entonces, el tiempo medio que voy a tardar yo en hacer una instrucción va a ser este tiempo. Y este tiempo a mí me sale 101,26. Es decir, el tiempo es 101,26 nanoseumbros. ¿Cuánto me ha aumentado el rendimiento con respecto a la primera? 330 dividido por 101,26 por aproximadamente 3,258. Es decir, el rendimiento, el aumento de rendimiento efectivo de este ordenador daba la sensación de que podía ser por 6, porque eran 6 etapas, pero vemos que al final no es posible. Es por 3. O, pero te parecerá poco. Intentando aumentar el rendimiento del ordenador, aumentando por 3 el reloj, aquello era casi imposible. Es 3 veces más rápido. O sea, sería un aumento de rendimiento del 325. 325. Eso es. Aquí se suele representar en decimales. ¿De acuerdo? Eso es. Vamos a ver este otro problema. Este, que también es muy sencillo, que es de septiembre del 2012. Voy a borrar esto. Esto, el cálculo matemático no tiene ningún problema. Aquí el problema reside en el entendimiento del concepto. Este también es muy sencillo. Dice, tras añadir un nuevo procesador, este es todavía más sencillo que el anterior, tras añadir un nuevo procesador a un computador, se le da ahora un aumento de la velocidad de ejecución en un factor de 9. 9 eso es, dinamita para los pollos. Se observa que tras aplicar esta mejora, el 55% del tiempo de ejecución se está utilizando el nuevo procesador. O sea, 9 veces más rápido, sí, pero no en el 100% del tiempo, en el 50% del tiempo. Con lo cual ya vemos que la mejora está limitada por el tiempo de utilización. ¿Qué porcentaje del tiempo de ejecución original ha producido gracias a la mejora? Aplicar la regla de la ley de Handal, que me decía que era igual, el aumento de la velocidad, de la mejora, era igual a p, dividida por, lo siento, 1 más eje por p menos 1. Entonces, en este caso, ¿cuánto mejora? 9, por 1 más, la frecuencia, esto cuanto más grande sea, mejor. 0,55 que multiplica a 9 menos 1. Eso es. Y eso me da un 1,95. Es decir, he metido un aparato que ha tenido una mejora de 9, pero solo consigo un aumento de la mejora del 1,95. No llega ni al 200%. ¿Por qué? Pues porque yo solamente aplico la mejora a la mitad del tiempo. Punto, pelota. Es decir, en un caso de este, si esto fuese, en vez de 9, fuese infinito, lo más que llegaría ya es a tener el doble de tiempo. A mí la lógica me hubiera dicho que haciendo 9 más o menos entre 2, porque es la mitad del tiempo, sería 4,5. Ya, pero no, pero no es 9, no es 9 entre 2, es, ya, hay que, a mí esto me gusta la barra de tiempos. ¿Esto tiene alguna mejora? La mitad del tiempo. Este 55%, espera, no, 45. ¿Este 45% sufre alguna mejora? No. O sea, que por mucho que hagas esto más pequeño, cuanto más aumente esto, la velocidad, esta raíz se hace más pequeña, pero nunca vas a poder bajar del 50%. Ah, vale. Porque esto, que no utiliza la mejora, va a seguir yendo a la velocidad que va. ¿Sí? Esa es el tema. Bueno, pues estos dos son, básicamente, los ejercicios, hay más, ¿eh? Varios años, tenéis ahí otros ejercicios grabados también de otros años, pero son todos del mismo pelo. Un ejercicio así un poco tonto, para hacer tres puntos, ¿no? Sí. Vale. Estás abriendo la fórmula, quitando la fórmula, por lo menos teniendo las cosas. Sí, sí, sí. O sea, no hay que... ¿Eh? Bueno, eso es, ¿eh? Y ya se nos ha hecho la hora, entonces para, eso, pues para el próximo día, todos los conceptos, estos que hemos trabajado aquí, desde el punto de vista matemático, los tenemos explicados en los apuntes, en los vídeos, para que el próximo día conviene, echaremos un vistazo a este, a la arquitectura segmentada genérica. Entonces, bueno, pues esto hay que, esto hay que entenderlo. ¿Qué es esto? Esto es, a partir de ahora, durante todo el libro, vamos a analizar diferentes estructuras de ordenadores. Bien, tenemos que tomar un patrón para ver qué mejoras tienen o no, porque si utilizamos diferentes metodologías, diferentes estructuras para diferentes tipos de ordenadores, no vemos las diferencias. Entonces, aquí lo que hacemos es establecer las bases de un genérico, ¿eh? De un, de un, de un, de un, de un procesador genérico. Es decir, ellos nos dicen, mira, vamos a utilizar como base, para hacer el análisis, este ordenador. ¿Eh? Y me dicen, mira, es que este ordenador tiene, eh, eh, tiene 32 registros genéricos. ¿Por qué 32? Porque el que va a hacer el estudio en el libro ha dicho que tenga 32. Y luego, ¿eh?, tiene estas, y tiene estas operaciones, instrucciones, y pues si ahí no está la de tal, bueno, vale, pero no importa. O sea, tenemos que comernos con patatas esta estructura que nos marca aquí, tenemos que entenderla, ¿eh?, las diferentes fases, fase de codificación, ejecución, memoria, las cinco fases, nos las tenemos que aprender bien, para luego decir, bueno, segmentado, paralelo, tal, sobre el mismo tipo de procesador, si aplicamos una estructura segmentada, así, si aplicamos una de paralelo, así, si aplicamos una vectorial, así. O sea, no diferentes tipos de procesadores, sino diferentes tipos de gestión de ambos de esos procesadores. Sobre el mismo tipo de procesador, sobre las mismas características. Esa es la idea. Entonces, bueno, pues, eso hay que leerlo, hay que entenderlo, lo tenéis aquí. Entonces, bueno, esto para el próximo día, ¿eh?, lo miráis. Si, lo que yo os pido es que para el próximo día, si tenéis alguna duda, antes que nada, la explicamos. Y veremos Tomásulo. Hay que traer Tomásulo visto y haremos ejercicios. Gracias. 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 Gracias.